Jorge, buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo estaba por allá? Muy bien, muy bien. Aquí, como usted bien menciona, el allá es acá, que es la ceja de Antioquia. Feliz, muy contento. Y el acá es Bogotá, Cundinamarca. Y el suyo es acá. Además es Suba, doctor, es Suba, Suba. Eso es distinto especial. Todo es distinto especial. Bueno, Juan Felipe, vamos a comenzar con este video introductorio sobre una serie de hangouts que vamos a hacer sobre agrocapitalismo. Y vamos a compartir estos videos con amigos en las redes y los que quieran comprender un poco más del tema del capitalismo y su potencial en el agro. Quisiera que usted nos contara quién es. Vamos a, en estos hangouts, pues vamos a pedirle a usted que nos cuente cosas sobre el mundo del agro y del capitalismo aplicado al agro. Y pues lo primero es una breve reseña de Juan Felipe Cuellar. ¿Quién es? ¿En dónde está? ¿Qué ha hecho? Bueno, mi introducción en el agro. Yo soy economista, soy rosarista. Comencé haciendo mi pasantía en el Ministerio de Desarrollo, trabajando con cadenas productivas, específicamente con la cadena cárnica. Y desde ahí como que empecé a arañar la parte del agro. Ya aproximadamente desde hace siete años yo vengo trabajando con firmas comisionistas en la Bolsa Mercantil de Colombia, lo que antaño se conoció como Bolsa Agropecuaria. Ok, y ahora en la Bolsa, cuéntenle un poco a nuestros amigos qué hace la Bolsa, qué hace usted, cuál es el rol de la Bolsa dentro del sector agrícola colombiano y cuál es el potencial que tiene. Sí, la Bolsa Agropecuaria, lo que antaño se conoció como la Bolsa Agropecuaria, se creó básicamente para ayudar a todos los agroindustriales del país. Nosotros dentro de la Bolsa lo que hacemos es conseguirle recursos básicamente a los agroindustriales del país y les ayudamos al financiamiento de sus cultivos, por una parte y por otra parte. Eso es como un mercado. Y otro mercado totalmente diferente es el mercado de los commodities, de los físicos, y es la comercialización de productos agrícolas dentro de la misma Bolsa. Posteriormente, nosotros hemos diversificado nuestro portafolio y ya no son solamente commodities agropecuarios o agroindustriales, también nos hemos dedicado a todo tipo de commodities, por lo cual nos hemos denominado mercantil, pero nunca hemos descuidado el agro, tampoco nunca hemos descuidado la parte agrícola, ya que pues básicamente de ahí nacemos. Ok, vamos a hacer un ejercicio, un video más adelante, solo contándole a la gente la historia, el potencial de la Bolsa Mercantil, por qué es importante como institución, cuando la gente piensa en cómo apoyamos el agro, piensa siempre en el Estado, pero hay instituciones de corte privado, como la que usted trabaja, que es la Bolsa Mercantil, que usted recordaba, uno, facilita la consecución de capital privado para proyectos de inversionistas y empresarios agrícolas, y dos, para facilitar la comercialización de los productos agrícolas y de otros productos, digamos, que son como commodities. Ahí es una perspectiva, digamos, de mercado muy, muy puro, digamos, como un escenario de intercambio en estos temas. Voy a hacerle otra pregunta, y es, ¿cómo se ve el sector agrícola colombiano desde ese escenario de la Bolsa, y qué potencial lo veo, pues, mirada tiene usted hacia futuro del tema agrícola? Bueno, en el tema agrícola específicamente tenemos en el país algunos cultivos que, no sé, Jorge Eduardo, yo creo que, sinceramente, si el Estado tiene que proteger muchos cultivos, quiere decir que no los estamos haciendo de manera eficiente. Uno de estos es, por ejemplo, el arroz, el arroz tiene muchos incentivos a nivel nacional, no solamente apoyos directos, subsidios directos, sino también apoyos indirectos como son los mismos aranceles. Entonces, si nosotros necesitamos proteger tanto un sector, quiere decir que no estamos siendo muy eficientes en ese sector. Por otro lado, vemos commodities del estilo del cacao, que es un producto que, según Bloomberg, ha venido, mientras todos los demás commodities agrícolas han venido bajando, el cacao ha venido aumentando casi un 40% en los últimos tiempos. En los últimos 4 o 5 años han venido aumentando el 40%. Entonces, ¿por qué no apostarle a este mercado? Dejemos mercados, dejemos productos tradicionales, comencemos a sembrar otros productos que realmente tienen un mayor impacto dentro del mercado, no solamente nacional, sino a nivel internacional también, que son mucho más solicitados que nuestros productos. Ok, ahí me encanta lo que usted está diciendo porque efectivamente pareciera que se necesita hacer una revisión de mercado que diga qué es lo que es mejor no seguir cultivando, pero qué es lo que hay que empezar a cultivar y explicar por qué hay que cultivar. Y usted acaba de mencionar el cacao, que va a ser, digamos, un protagonista de las próximas conversaciones en los hangouts. Yo quiero cerrar aquí con eso esta pequeña introducción que vamos a hacer en este video para retomar un poco con las personas que van a seguir viéndonos tres temas fundamentales. Uno, hay escenarios de inversión de mercado en Colombia. La bolsa mercantil es uno de ellos que permite revisar inversiones, pero también facilita la transacción de los productos. Dos, vamos a mirar que un producto específico que puede desarrollarse en el futuro, que es el cacao, que tiene un potencial internacional y que podría ser interesante para que muchos inversionistas acostumbrados o no al sector agrícola empiecen a revisarlo. Y tres, nos va a acompañar para todo este proceso Juan Felipe Cuellar, economista y experto en estos temas agrícolas. Entonces, pues invitados a todos que nos sigan acompañando y ya pronto sacaremos el siguiente video que trabajaremos unos temas iniciales sobre el cacao. Muchas gracias, Juan Felipe. Nos vemos en un momento en otro video de Agrocapitalismo. Su correo, por favor. Muchas gracias a usted por favor por la invitación y mi correo es Cuellar7 Cuellar7 arroba gmail.com Cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto. Cuellar7 arroba gmail.com Saludos, Agrocapitalismo arrancó. Chao. Chao.